santo rosario por el mundo día catorce octubre mes del santo rosario a nuestra madre santísima la virgen maría oremos por la paz y la conversión del mundo por el fin de la guerra oremos por la conversión y salvación de todos los hombres y mujeres del mundo por la conversión y salvación de nuestros familiares y seres queridos oremos también por el eterno descanso de las almas del purgatorio especialmente por los agonizantes y por los que han de morir esta noche por los que morirán en pecado mortal para que dios se apriade de ellos y a antes les conceda el tiempo de arrepentirse oremos por las intenciones de todos y cada uno de ustedes que se unen a este santo rosario por el mundo pongámonos en la presencia del señor alabemos glorifiquemos y sobre todo demos gracias a dios por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven o espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa señor mío jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te he ofendido a ti que eres tan bueno y que tanto me amas a quien yo debo de amar sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta confío me perdonarás por tu infinita misericordia amén abre señor mis labios y mi boca para alabar tu nombre y el de tu santísima madre dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrernos gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe oremos para honra y gloria de dios padre dios hijo y dios espíritu santo por amor a la santísima virgen maría por la conversión y salvación del mundo oremos el día de hoy oraremos los misterios sugeridos para hoy misterios de gozo y por las intenciones de todos ustedes oremos primer misterio la encarnación del hijo de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe virgen reina de la paz manda paz a nuestros corazones a nuestros hogares y al mundo entero oramos en nuestra segunda decena los del misterio gozoso la visita de maría a su prima santa isabel oramos por las familias por la unidad de las familias por las familias desunidas que dios sea el centro de cada una de ellas oremos por la conversión y salvación de nuestras familias padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara a nuestro gran señora o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las que más necesitamos de tu infinita misericordia amén oremos pidiendo a dios piedad y misericordia santa maría de guadalupe reina de las américas salva nuestra patria aumenta defiende y conserva nuestra fe virgen reina de la paz manda paz a nuestros corazones a nuestros hogares y al mundo entero tercer misterio el nacimiento del niño dios en belén oremos por los jóvenes por los niños por aquellos que sufren por los que tienen enfermedades por todos los niños rogamos señor para que también sean protegidos con la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santa maría de guadalupe reina de las américas salva nuestra patria aumenta defiende y conserva nuestra fe mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe en el cuarto misterio de gozo la presentación del niño jesús en el templo oramos por los agonizantes oramos por los moribundos oramos por los que han perdido la vida a causa de la guerra que dios tenga piedad y misericordia de todos ellos te lo pedimos señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra vida de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y en la hora de nuestra muerte amén mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe virgen reina de la paz manda paz a nuestros corazones a nuestros hogares y al mundo entero oremos en nuestro último misterio de gozo el niño jesús perdido y hallado en el templo oramos por todos aquellos que no creen en dios que no lo conocen que no les han hablado del amor y de la misericordia de la salvación del alma oremos para que dios nuestro señor se manifiesten en todos ellos y conozcan la misericordia divina amén oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén virgen reina de la paz manda paz a nuestros corazones a nuestros hogares y al mundo entero santa maría de guadalupe reina de las américas salva nuestra patria en defiende y conserva nuestra fe amén mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe oremos un padre nuestro un ave maría y gloria por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio sobre todo los que morirán las próximas horas y también por aquellos que han muerto por la guerra en israel oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el alma de los cielos difuntos por la infinita misericordia de dios descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y que luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dios te salve maría santísima madre de dios hija de dios padre dios te salve maría santísima madre de dios hijo dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo dios te salve maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la mancha de pecado original dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo te pedimos o maría de la fe santa al aumento la exaltación de la iglesia del papa el mejor acierto de la nación mexicana la unión y el feliz gobierno que el gentil conozca a dios y el hereje vea sus hierros que ellos nosotros y todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio goce puerto en navegante y salud de los los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que este santo rosario tenga aumento tan completo en toda la iglesia católica en el mundo entero para que por este medio vayamos a alabar a dios en compañía de la virgen maría santísima en el cielo amén virgen reina de la paz manda paz a nuestros corazones a nuestros hogares y al mundo entero padre celestial yo creo que tú eres el padre bueno de todos los pueblos creo que tú enviaste al mundo a tu hijo unigénito para vencer al pecado a la muerte y a obtener la paz para toda la humanidad porque todos somos tus hijos hermanos de jesucristo ante esta verdad cuán lamentable incomprensible resulta toda perturbación y violación a la paz en el mundo permite señor que todos los que oramos por esta intención lo hagamos con un corazón puro para que atiendas nuestras súplicas y des a nuestro espíritu la paz verdadera pasa a nuestras familias pasa nuestra iglesia pasa a toda la humanidad padre bueno estirpa de nuestros corazones la mala hierba de la perturbación y el desorden danos el fruto gozoso que proviene de la reconciliación y la paz contigo y con todos los hombres te lo pedimos en unión con la santísima virgen maría madre de tu hijo jesús y reina de la paz amén ave maría purísima sin pecado original concebida hija de san joaquín y santa ana es maría santísima por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que dios les bendiga nos vemos mañana si lo permite en un día más del rosario a nuestra madre santísima por el mundo entero yo y y y y y Gracias.